¿Cómo se siente ser conductora de los premios Billboard 2021 y qué podemos esperar? Mira, estoy muy contenta de nuevamente ser la conductora de los premios Billboard, esta vez acompañada con tres espectaculares compañeros. Ya este creo que es mi año 7 de los premios Billboard y para mí es una noche súper especial porque enaltecemos el talento latino y nos gozamos la noche siendo, digamos, el puente entre lo que está pasando en el escenario y todos ustedes que están desde sus casas. Así que la verdad es una noche para disfrutar, para bailar y para transmitir toda esa emoción y ese talento latino. 17, 19 millones de seguidores en redes sociales. ¿Qué se siente tener este tipo de poder? Imagínate, una gran responsabilidad. Más que un poder es una gran responsabilidad y tratar de siempre utilizar esa capacidad para llegar a las masas de una forma positiva. Muy agradecida, es lo que siento. Yo siento mucho agradecimiento con la gente que está ahí día a día apoyándome en todos mis proyectos y siguiéndome en las redes sociales. Muy, muy agradecida. Bueno, y esto es abierto a las puertas para que pueda ser embajadora de marcas muy grandes en Estados Unidos y, bueno, americanos. ¿Qué se siente? Más carlos un poquito más de eso, de ese tipo de proyectos que tienes. Pues contenta. Estoy con Neutrogena, que es una marca pues súper, súper importante aquí en Estados Unidos y a nivel mundial y con Spectrum también. Y contentísima, contentísima de ser la spokesperson de marcas como estas. Y, por supuesto, como dices tú, todo esto de la comunidad de redes sociales es lo que me ha llevado ahí porque la gente es la que me apoya y la que me lleva hasta donde estoy. ¿Cómo encuentras balance entre el trabajo, entre ser madre? Y, bueno, ¿qué fue lo más difícil que pasó durante la pandemia? Bueno, ¿cómo encuentro el balance? Esa es una pregunta que siempre me hacen y definitivamente les digo siempre que todo en la vida, absolutamente todo, con mucha organización y con mucha responsabilidad se puede hacer. Sobre todo hoy en día que la mujer es bien trabajadora y que la mujer siempre estamos luchando por lo que queremos y por lograr todas nuestras metas y al mismo tiempo parte de nuestras metas o una de nuestras metas también o de muchas mujeres es ser mamá o ser esposa, tener una familia y definitivamente sí se puede. Mi prioridad, por supuesto, es mi familia, pero mi gran pasión es mi carrera y lo he combinado durante toda mi vida y hoy en día puedo decir que todo está en orden, en equilibrio y que sí se puede. ¿Qué fue lo otro que me preguntaste de la pandemia? Bueno, ¿qué fue lo más difícil? Sabemos que para muchos fue el Zoom, las escuelas. Para mí lo más difícil fue la educación virtual a través de los iPads y de las computadoras. Tener a mis hijos enfocados todos los días en sus clases fue bastante difícil, pero siento que la pandemia nos trajo a todos, esa cuarentena nos trajo a todos muchas cosas buenas también porque a mí me dio la oportunidad de estar en mi casa, de viajar menos, o sea, de no viajar y estar en mi casa con mis hijos, de tener mucho más tiempo para mi familia, de tener tiempo para mí. Y la verdad que dentro de todo lo malo, pues sí saqué muchas cosas positivas. Hablando de moda, danos una probadita de lo que vas a tener puesto, si se puede. Mira, lo único que les puedo decir es que son cinco cambios de ropa, que me encanta hacer todos estos cambios de look, que a la gente les gusta muchísimo. Normalmente nos cambiamos cuatro veces y esta vez son cinco o seis, así que la gente va a gozar muchísimo. A la gente le gusta mucho todo esto del glamour y los cambios de vestuario, los cambios de maquillaje, de pelo, y esta vez no va a ser la excepción. ¿Qué género te gustaría protagonizar en una serie? ¿Sería más como drama, acción? Me gustaría mucho acción. ¿Y con quién? No, no sé con quién, no tengo así como que alguien específico, pero me gustaría hacer acción. ¿Alguna vez te dio curiosidad por incursionar en la música? No, para nada. ¿Y qué género? No, yo a mí me gusta cantar, pero en el carro, poner música y que eso me ponga así como en buena energía, pero no, cantar, cantar, canto horrible. Eres una de las nuestras. ¿A qué proyectos se vienen para el resto del 2021 y el 2022? Mira, comienza una serie, no les puedo decir mucho, pero ya a final de año comienzo a filmar una serie. Está súper chévere y vienen también proyectos de conducción, de animación, así que vienen sorpresitas buenas para el 2021. ¿Algo más que le quieras decir al público? Mira, agradecidísima, que no se pueden perder los premios Billboard de la música latina, son los premios donde van a gozar, donde vamos a celebrar, a enaltecer el talento latino. Y es una noche muy especial, sobre todo pues en esta época que ha sido bien difícil para todos. Vamos a disfrutarnos, a bailar y a desconectar un rato. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.